Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, mi bebé, mi bebé, mi bebé. ¿Cómo están mis queridos niños y papitos del aula? A distancia deseo y todos se encuentren muy bien. Seguro en casita todos están preparando todo listo para nuestra querida Navidad. Y recuerda que en Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús. No te olvides. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase recordando algunas normas de clase. Ojitos súper abiertos, orejitas escuchando, boquita cerradita y bracitos cruzaditos. ¡Excelente! Hoy día vamos a conocer un poco más de la resta. Y mira la cara de Margarita. Mis, la resta, ¿qué es eso? La resta es quitar. Y lo vamos a observar mejor con un ejemplo. Vamos a contar cuántos globos tenemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco globos. Y he traído una aguja porque voy a reventar dos globos. Uno, dos. ¿Cuántos globos en total me quedan? Tenía cinco globos. Y reventé, ¿te acuerdas? Dos globos. ¿Cuántos globos entonces me quedan? Muy bien. Tres globos. ¡Excelente! Muy bien. ¡Excelente! La resta se representa con el signo menos. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Michifus. Aquí tenemos algunos peces. Uno, dos, tres. Él quiere comer solamente un pez. Y voy a ponerle X a un pececito. Entonces, tres pececitos menos un pececito que Michifus se quiere comer. ¿Cuántos pececitos me quedan? Muy bien. Dos. ¡Excelente! Continuamos. Mi amigo Fido tiene aquí muchos huesos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Pero él solamente quiere comer tres huesos. Contemos. Uno, dos, tres. Lo que él va a comer le vamos a poner X. Entonces, si tenía cuatro huesos y se comió tres, ¿cuántos huesos quedan? ¡Uno! ¡Excelente! Muy bien. Aquí tenemos a nuestra amiga Margarita. Ella tiene seis manzanas. Mis, ¿cómo sabes que son seis? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Bien, pero se va a comer dos. Le ponemos X entonces. Uno, dos. Ahora vamos a completar nuestra información aquí. ¿Cuántas manzanas habían en total? Seis. ¿Te acuerdas? Muy bien. Menos. ¿Cuántas manzanas Margarita se ha comido? Dos. Entonces, seis menos dos es igual a seis manzanas. Menos dos es igual a cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. ¡Excelente! Continuamos. Aquí tenemos a nuestro amigo Víctor. ¡Hello, Víctor! Él tiene algunas tajadas de pizzas. Pero va a compartir algunas pizzas con su hermana. Vamos a contar primero cuántas tajadas de pizza tiene. Uno, dos, tres, cuatro. Pero va a compartir dos con su hermana. Dos le va a entregar a su hermana. Entonces, completemos la información. ¿Cuántas pizzas tenía Víctor? Cuatro. Muy bien. Cuatro. Menos. Menos. ¿Cuántas pizzas le entregó a su hermana? ¿Cuántas tajadas de pizzas? Dos. Entonces, cuatro pizzas que tenía menos dos que le entregó a su hermana es igual a... Muy bien. Dos. Uno, dos. Solamente le quedan dos para él. Tiene menos tajadas de pizza ahora. Muy bien. Un ejemplo más. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Santa Claus. Él ya tiene muchos regalos para nuestros amigos. Él tiene siete regalos para siete niños obedientes o siete niñas obedientes. Mis, ¿cómo sabes que son siete? Contemos para poder verificar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Él empezó a entregar los regalos. Un regalo para Juan. Un regalo para Luis. Un regalo para María. Para Vicky. Para Elena. Para Fernando. Y para Margarita. Excelente. Entonces, vamos a completar nuestros datos. Al inicio, Santa Claus tenía siete regalos. ¿Cuántos? Siete. Pero, ¿cuántos regalos entregó? Entregó siete. Todos. Siete. Muy bien. Siete menos siete es igual a... Si tenía siete y entregó los siete, ¿con cuántos se quedó? Con nada. Muy bien. Entonces, siete menos siete es igual a cero. Todos los regalos fueron entregados a niños y a niñas obedientes. Ahora vamos a realizar una actividad con materiales concretos. Presta mucha atención. Necesitamos fideos y también necesitamos un pali, globo, para poder realizar esta actividad. ¿Listo? Escucha la indicación. Cinco. Voy a colocar cinco fideos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Menos uno. Voy a quitar un fideo. ¿Cuánto es cinco menos uno? Muy bien. Excelente. Cuatro. Muy bien. Continuamos con otro ejemplo. Escucha con mucha atención. Ahora, la indicación es... Muy bien. ¿Qué número? A ver, vamos a pensar, vamos a pensar. Excelente. Ocho. Escucha. Ocho. Cuenta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Menos dos. Ocho menos dos. Quito dos fideos. ¿Cuánto es ocho menos dos? Muy bien. Seis. Excelente. Continuamos. Un ejemplo más. Ahora, con este ejemplo ya nos va a quedar más claro nuestra resta. ¿Listo? ¿Listo? Diez. Uno. Vamos a colocar diez fideitos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez menos dos. Voy a quitar dos fideos. Uno. Dos. ¿Cuánto es diez menos dos? A ver, contemos, contemos. Muy bien. Ocho. Excelente. Muchas gracias. No olvides reforzar lo aprendido. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Gracias.